Sí, realmente histórico y como lo voy a decir en mis palabras, este es un gran acontecimiento, es el primer acto en nuestra casa. Eso es algo que irá totalmente impensado, así que estamos más que felices recibiendo a quienes forman las bodas de plata, a los egresados y a los que hoy terminan su cursada y a todas las instituciones intermedias y escuelas y jardines que reciben a nuestros estudiantes. Así que más que felices y bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están con nosotros acompañándonos en estos momentos tan importantes para la educación pública en superior. Y la matrícula acompañado a lo largo de este 2018, ¿qué expectativas para el 2019? Sí, sí, justamente están inscribiéndose los chicos hasta el 21 hay tiempo y después se retoman en el mes de febrero y la verdad que como son seis carreras es muy importante la apertura, no solo en los profesorados sino en la nueva tecnicatura en mantenimiento industrial. Así que más que felices, la matrícula es muy bien. A veces no se observa en los cuartos años porque obviamente que se va degranando y se relaciona con que los estudiantes van rindiendo a medida que van pudiendo y invitarlos a que vengan, a que se acerquen, a que averigüen. Nosotros seguimos estando hasta el 30 de diciembre en el horario por la tarde así que los esperamos a todos sinceramente muy felices hoy en un día muy especial. ¿Cómo les está tratando el barrio? Muy bien, muy bien. Todavía nos estamos tratando de ubicar, tratando de reconocer lugares porque bueno, no estábamos acostumbrados, estacionamiento, pero bueno, adaptándonos a estos nuevos espacios, con el tema de que cada uno ve y va reconociendo su lugar y bueno, eso me parece fundamental en esta nueva casa que bueno, es para nosotros y eso para todos los sancarlinos y de la zona que quieran tener un lugar donde el conocimiento impere, donde realmente digo, la educación emancipa. Así que bueno, los esperamos más que contentos, felices, como es el día de hoy para nosotros.